Música Muy buenas, hoy les traigo unos Clisotamontra Un FECA, un Zellor y un Pantom Team bastante complicado, ya que la FECA Puede quitar alcance, PA, PM Tiene muralla, barricada, bastia Muchas cosas que pueden joder bastante a la hora De querer matar a uno de ellos rápidamente La Zellor no tenia mucha vida Ni mucha resist, pero Tenia bastante retiro APA Y yo recuerdo los Zellor de antes, los viejos Que te dejaban en un PA, dos PA, tres PA No te dejaban jugar tranquilamente Te cagabas en todo porque No podias jugar tranquilo, no podias curar No podias hacer nada, es muy aburrido quitar PA O solo estar de apoyo Como un Annie full curas, de ahora que Solo curan, curan y curan, no tienen otra cosa Tienen el hechizo prohibida y Yamija Pero nunca la usan, o sea, es muy aburrido Por eso siempre hago pecotas que peguen Nunca uso de curas, y si es de curas Es que ya el hechizo cura por porcentaje Como percepción del surca o cosas así Son cosas muy aburridas Solo estar curando, quitando PA o cosas así Como ven acá la Zellor le quita PA al Shepuka Así que jode bastante Y solo hacia eso la Zellor Quitar PA nunca la vi pegar mucho Pegaba un poquito, 200 Máximo 200, 300 por ahí andaba Pero no hacía otra cosa Así que era muy aburrido Luego esta el panda nivel 2126 sin estimar Que podia joder bastante pegando de lejos Podia estabilizar, levantar, lanzar, poner un WhatsApp Podia joder lo suyo Como ven el Shepuka nuestro tiene Tofus Nebuloso Que es Dani Espadas Le mando un saludo Que es un Shepuka nivel 200 Que reventó bastante a la feca La dejó ahí media doblada Ya está a la mitad de la vida O mucho menos de la mitad de la vida Y está bastante bien el Tofus Nebuloso Para turno impares Para razas que necesiten ahí Un daño exagerado para rematar fácilmente Y si no estoy mal Dani pega bastante con esas dagas Creo que pega más de 1000 Con golpe crítico Y acá como le salieron golpe crítico Jodió bastante la muralla también Así que el feca se salvó bastante Por suerte el Tofus Nebuloso Sigue haciendo un gran efecto Como ven acá Están matando un poquito el Wasta Para joder bastante Yo voy con Mianni De agilidad y suerte Nivel 199 Que en este coliseo O en estos coliseos Soy 199 Pero hace como una semana y media Un poco más todavía Ya soy nivel 200 Ya tengo todo mi set final Por así decirlo Que está bastante bestial Es un set bastante caro Pero bueno Un día de esto lo voy a mostrar Aún no Pronto voy a traer coliseos O desafíos O algo Mostrando el potencial de ese set Que está bastante bien Luego hay un sacro nivel 200 En mi equipo Que es Chris Mejor conocido como Chris810 Que si no lo conoces Tiene un canal de Dofus Que dejaré el link A su canal Abajo en la descripción Que está bastante bien Sube bastante coliseo Bastante contenido De Dofus en general Te mando un saludo Chris Y vamos a ver un poquito Esto coliseo Chris y Dani Y mucha gente Me estuvieron diciendo Sube video Sube este coliseo Por favor Hace no sé cuánto Hace como dos semanas Tengo estos dos coliseos Grabados Que no los subo Ya que yo soy muy especial Aparte de Vago Soy muy especial Que narro muchas veces El mismo video Para que quede bastante bien Me gusta que esté bien Que me guste como quedó O cosas así Así que me tardo bastante Estuve como una semana Intentando No miento La verdad que no miento Intentando narrar estos coliseos Porque yo soy muy especial Pero bueno Mejor tarde que nunca ¿No Chris? Te mando un saludo Ya que me estaba diciendo Vago mucho Me estaba diciendo Vago demasiado ya Pero aunque soy vago Lo acepto Ya al menos Traje el video ¿No Chris? Y tú también Dani Que también me decía Sube el maldito video Te mando un saludo Bueno Como ven acá Ya están todos muertos Casi queda la celor Y la panda La feca murió fácilmente Acá Dani Revienta fácilmente A la celor Con espada de Shepuka Ya que la tenía Un poquito en línea La remata fácilmente Acá tengo que matar Un poquito Pegarle un poco Al panda Para ya matarlo Ya que es un panda Un panda es facilísimo De matar Ya que necesita Un poquito de alcance Necesita tener ángulo Para pegar No es una raza Muy difícil de matar Por así decirlo Acá el panda mata Acris Así que lo vengamos Fácilmente Y le pega una vampiriga Un martillazo Y para tu casa Señor panda Ahora estamos Contra la misma celor Pero esta vez Se puso un set Más potente Por así decirlo Ya que tenía más rechis Tenía más vida Creo que la misma No sé Pero creo que Si es la misma Ya que tenía Algunos colores Ahora tiene un poquito Más de EPA Luego hay una sacra Nivel 200 Sinestimal Que jode bastante Lo sacro con sacri Luego puede traspasar vida Puede pegar bastante Luego está pacifista Un surca Nivel 200 Full fuerza Sinestimal Que pega bastante Ya que el surca De fuerza Pega demasiado Acá cometo Un pequeño error Por así decirlo Ya que pongo El conejo Un poco mal Porque quería dar EPA Pero bueno Al menos el conejo Me dio PM Porque a veces Cuando alguien le pega A tu aliado Invocas conejo Y le das PA En el primer turno El conejo va a curar No te va a dar el PM Así que jode bastante eso Luego otra cosa Que quería hablar Es que mucha gente Me preguntó ¿Viste ya Lani? ¿Te gustó Lani nuevo? Si Ya lo probé En el Dofus Beta Y la verdad Es una bestialidad total Me alegra bastante Luego de tanto tiempo Esperando esa actualización Por fin está aquí Por fin pude ver La reforma Alani La 2.34 Si no estoy mal Y quedó Una bestialidad total O sea El conejo te da 2 PA infinito Hasta que el muera Es muy over eso La verdad Está bastante bien Hagamos esto Si este video Llega a los 300 likes Lo dejo ahí 300 likes Haré una mini review Por así decirlo Del nuevo Lani En el Dofus Beta Con un set De habilidad Y suerte Que he encontrado ahí He inventado un poquito A la ligera Por así decirlo Que quita bastante bien Con el nuevo cambio Que le hicieron al Lani Que está bastante bien La verdad El nuevo Lani Y si este video Llega a los 300 likes Haré una review De ese Lani nuevo Que la verdad Es una bestia Mucha gente No sabe lo que hace Mucha gente No sabe bien Cómo van los nuevos hechizos Qué tiene de nuevo Cosas así Así que si este video Llega a 300 likes Le haré una mini review No guía Ya que yo tampoco Termino de entender Todo lo que tiene de nuevo Pero vamos haciendo Como ven acá Lani había reventado Fácilmente Al Surca Pero como la Cellor Le había quitado PA Lo pudo rematar O cosas así Y como la Cellor Le gusta quitar PA Yo tiro una silencio ahí Para joderlo bastante A la Cellor Como estoy A la Cellor Y a la Sacra Y jodo bastante Los PA que tengan Así que bueno Vamos aguantando Un poquito más Acá Chris atrae A la Cellor Y por fin Chris saca Un golpe crítico De las tagas Ya que Chris Nunca Pero nunca Lo veo sacar Golpe crítico Muy pocas veces La verdad Saca un golpe crítico De las tagas Creo que lo tienen 53% 54% Por ahí anda Pero nunca saca crítico Es muy gracioso Se enoja bastante Con eso Y la verdad Es muy gracioso Recordarlo Acá Pacifita Está un poquito Tocado Ya que se la juega Bastante Nunca se tiró suerte No sé por qué Se la jugó bastante Acá Intento ver A quien le pego Y bueno Me dijeron Ve por la Cellor Y voy por la Cellor Ya que está un poquito Tocado Me doy un poquito De daño Vampírica Y un martillazo De 900 Que está bastante bien Mucha gente También me pregunta ¿Qué set Usa Tuani A este nivel? Yo ya he hecho Una presentación De este set En mi sur Que agilidad y suerte Nivel 199 Si no estoy mal Y de una Nip Hace viejo viejo Que es el mismo set O sea Siempre uso el mismo set Para las mismas razas Que usen ese elemento La verdad Que el set Es una bestia Usa 5 alcance 11.5 Está bien Para un 199 Si no tienes camas Esto bastante bien Lo recomiendo bastante Al set Es muy divertido de usarlo Como ven acá Dani Le hace un daño Por empuje Al surca Ya que tenía Contragolpe Tenía sacra Así que teníamos que hacer Lo posible Para que muera Y le pega un poco De paso a la sacra Con una concentración Acá me doy daños Le pego con todo A la celor Esa celor Ya está a punto De morir Esto está a punto De terminar Espero que te haya gustado Te haya servido En algo Suscríbete al canal Si quieres ver más videos Así Gracias por ver el video Comparte el video Con tus amigos Para que puedan entretenerse Un poco con estos coliseos Y creo que nada más Gracias por ver el video Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!